Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros falsetas de bulerías por arriba, por Mi Fa. Voy a hacer falsetas mías, pero alguna caerá de otros guitarristas. Son falsetas bastante fáciles para poder hacerlas acompañando al cante. Ponemos la cejilla al 3 y el metrónomo a 215 y empezamos con la primera falseta. Son falsetas. Bueno, vamos a hacerla ahora un poquito más despacio. Son falsetas. 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 vale, vamos a hacer otra falsetita bueno, está muy facilita vale, vamos a por una cosita corta que a veces también hace falta bueno, ¿y esto cómo es? pues muy fácil esta ya la hacíamos por medio y ahora la hacemos por arriba recuerda cómo hacíamos el radio oeste hacemos primero con el índice luego anular índice y pulgar arriba índice vale, vamos a por otra falsetita vale, vamos a por otra falseta bueno, vamos a hacerla un poco más lento vale, vamos a hacerla un poco más lento bueno, vamos a por otra bueno, esta es bastante buena bastante fácil buenas, vamos a hacerla un poco más lento bueno, vamos a hacerla un poco más lento Vale, vamos a intentar ahora hacer una zapúa. Vamos a ver cómo sería esa zapúa. Después del 6, que damos golpe, entramos. Vamos a hacerlo con el metrónomo, un poquito más despacio. Bueno, vamos a hacer otra falsetita. Vamos a hacer otra falsetita. Bueno, esta es facilita, ¿no? Ponemos como Fa, pero aquí abajo. Vamos a hacer otra falsetita. Vamos a hacer otra falsetita. Vale, luego tenemos lo típico de la burbilla. Vamos a hacer otra falsetita. También hay un rematillo cortito. ¿Has visto ese rematillo, no? ¿Lo ven? Hacemos, después del bajo, tercera. Bueno, y vamos con la última, que esta me suena a Paco de Lucía. Vamos a hacer otra falsetita. Bueno, y vamos con la patrón. ya sabes cómo va el truquillo es que entra un poquito antes del doce vamos a hacerlo un poco más lento que tienes que ir haciendo triple bueno y esto ha sido todo respecto a la bulería por arriba espero que os sirva y hasta la próxima